Atención, si es de los que no se preocupa por el costo de su servicio celular, apague el televisor ahora. Para aquellos que se preocupan, está StrayTalk, servicio celular nacional de calidad, diseñado para ahorrarle más de $850 al año, todo sin contrato. StrayTalk tiene dos planes sencillos, llamadas, textos y web ilimitados por solo $45 al mes, o bien 1,000 minutos, textos y acceso a Internet por solo $30 al mes. Teléfonos desde $39.99. StrayTalk, todo lo que necesitas en un teléfono celular sin un contrato. Solo disponible en Walmart. ¡Suscríbete al canal!